no más vean de Flaming Heart vean cuánto polvito que chulada vean bueno es bueno y es no más muy buena lo máximo lo vamos a poner para que amarre vean y un poquito de limonejo vean nada más oh my wow vean nada más esta que tiene más vean que chulada se me antojó un pinche juguito de manzana a ver esta voy a poner mmm oh la la un juguito de manzana no sé si está bien aquí este está bien un perrillo de mancation un perrillo de manzana no sé si vean mmm mmm ok ok OMG sí